Ahora ya no os curáis. Hay uno en piano. Sado. No. No. Hay pulsa ahí. Es de dónde? No. Está una de vida. De la madre que me cazaba. Estaba bufada. Detrás de... Detrás de un... No sé si... No, estaba un de vida. Va, no sé. El Serax está ahí. Sí. Estaba la otra pava a uno de vida, tío. Se ha quedado. Ahí, 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 ahí. Porque le he fallado. Cúrate. ¿A uno de vida? No, se habrá curado, ¿eh? O sea, no te fíes. Mírala. Te decimos, ¿vale? Te decimos, sí, sí. Piense a mano. …piense a mano. ¿Sí? Ese a mano. ¿Verdad? Sí, sí. No, sí. No, sí, sí, no, sí. voy a proceder a la atorneación tiene una araña aquí no puedo grichar está pasando tumbado madre mía, ¿quién es más dentro de reflejos él o yo? está claro que él, pero... la normal, ¿no? cojo prep de momento están abriendo el techo, el smoke está... romeando muerto smoke mal muerta tío se ha ido para atrás tocada a la ELA era el de ventana ese, ¿no? sí, sí ahí muerta os tengo yo mi enemigo y lo tengo yo a ver si tengo dron sí le oigo en punto, sí a ver está aquí va ¿dónde saqué? informe buenísimo, Enrique vamos que buena madre mía, siete pepos oh, me está copulando no no igual lo tienes desconfigurado o algo, eh muerto hostia, acá hay otro pero... qué coño, tío muerto putos randoms, tío tres personas en vehicere que putos randoms, tío tres personas en vehicere Corridor curale, curale, lo puedes curar ahí no 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 es una mierda muerto muerto vale menos mal fue es que los drops son fuertes, tío yo no tenía drones, tío sabe menos hijo de perra lo sé hijo de puta es que... joder jajajaja en roja, hacia abajo no, no hay nadie el viejo es un pin ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va de abajo, ¿no? sí, que mal lo he hecho Horriblemente mal, ¿eh? O sea, mira cámaras Es que estoy haciendo las rotaciones muy tarde, tío Ahí uno entra en el smoke Estoy en corner, opening Se lo hace Milichean Y rusean fumadores Pues eso mismo me pregunta yo, ¿qué cojones de hacer muriendo? Yo no sé jugar al mozzi, tío Es un personaje que no juego casi nunca Es un drone por ahí Me han roto la cámara, no sé cómo, ¿eh? Yo creo que es escaleras De abajo, de pilares Contentos, ¿eh? con los del Cruz Azul Muchas gracias, bro Aquí estamos Uno en rojas, abajo Se han tirado Por la hat Llego un topiano Vamos Colfitos Info, por favor Tiene que estar en fumador esto Sí, sí, fumador Pues ahí tiene la info Igual Tiene el lado en fondo Worth it Lo quite Stereoscampis He detectado un escáner Tengo drone Y el otro ahí Vale, sigue ahí, ¿eh? En rojas Espera, te lo busco Está bajando rojas No No necesita que se los busques Porque ella encuentra su cabeza Es En lugar de ir Como putos locos Yo y Nico A por la king Pues Le droneo Y Nico lo mata En lugar de ir Todos como idiotas Como en la ronda de esa Ataca Sledge Va pa' nieve ¿Eh? Hostia, que ha entrado No lo ha habido, tío Joder Cuidado, Nico No lo ha habido entrar Hay una en bar En Tula Una en bar Ahí está un tiro en Madrid Lo tiene dentro, ¿eh? Sí He pegado a ti Los dueche arriba Va a empezar a abrir techos ¡Ay, tío! Te muteo Es muy pesado Estos son putos pesados Detrás, Enrique Ahí está, ahí está ¡Ay! Era buena Estaba uno de vida, tío Con que lo voy a ser una buena Oh, un look Venga, conecto yo porque voy a tardar menos Ah, y no se conecta bien Joder Ah, bueno, pero sí Se puede... Claro Nah, olvídate Sí, sí, se puede, mira Ya está Hola Sí Me voy, eh, me voy Vale, sí, 50 segundos Buah, es que ese pavo yo no sé qué está haciendo, tío Ay, no, cállate Eh, en vez de la bomba ¿Basura? Detrás de la barrita de basura ¿Quién es el que le da? Enrique A la derecha, ahí Ahí ¿Quién es el Dax? Ah, mira, me han mandado un correo ¡Buena! Me han mandado un correo, ¿qué te dice? Perdón, perdón Enrique, en clutch, en cinco segundos En la vida ¡Ah, me han mandado un correo! ¡Cada la mierda! Está campeando la ventana, tío Esperando que haga esto Lo bueno, lo alto es... Ah, mira, es que había dado No La piña es esa ¿No tienes...? Wait, bro, hay plant Washing Freezer Madre mía ¡Qué desastre, Nico! Está romeando, ¿no? Está abajo ¡Súbete por la bomba, ¿vale? ¡Buena! ¡Pah! ¿No tienes dos puntos puestos, Nico? Ayer y hoy igual ¡Ah, la había matado! Te pasa mucho, tío ¿Y eso, Nico? ¿Vas a participar en un bar en Facebook? No, pero no sé Me lo pido Te puedo por la bomba Te puedo por la bomba